Dele sabor y fiesta, si señor esto es, la máquina del sabor esta noche Sonido Milenium, la máquina del sabor La mejor versión de mi, no la conociste tu, porque siempre me frenas Si señor, vamos a bailar esta noche, una bachatita, ya viene el sonido soñador Sonido Milenium, la máquina del sabor La mejor versión de mi, no la conociste tu Enamorado Siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti, no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteses Termino en un remix, sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, vean lo que me toca Hoy que, esta noche damas y caballeros Te haría mi esposa Muy lleno impresionante en la Magdalena Tu cuento, tu fuiste de más En la boda Yo Coca-Cola Y cuando bien la madora lo tragó Y él Y su esposa Teodora Flores Alonso La versión de ti Esta noche quien tocaba Sonido Milenium, la máquina del sabor Tú viviste la peor versión de mí A los padrinos de velación Demetrio Molina Mondragón Carolina Pinzón Rosete Esta noche la mejor versión de mí Quiero morir Acható, acható, acható Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix, sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Esta noche señoras y señores Se haría mi esposa Arruiné tu cuento Tú fuiste de más Sonido soñador Cosas de ti estoy aquí La gente de San Jerónimo Coyula Dando la mejor versión de ti Yo te sé sufrir Tú viviste la peor versión de mí Másate a mí Ok Nadina Ay mami Te quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Para los padrinos de brindis Tras tu ganabas Porque va Julio, Valencia, Chicoté, Ducat Imagina Y María, Asunción, Rangel Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí Los padrinos de pastel Si a doy yo poca cosa A ti estoy aquí Manuel López Y María, Gusmán, gracias La mejor versión de ti Este es el milenio de San Jerónimo Sé sufrir Tú viviste la peor versión de mí Másate a mí Ok Nadina Ay mami Te quiero morir Es solo Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí A ti no me abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Eso Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti Ya se va la bachatita En su Maldito sentimiento Agoniza el sabor Sabroso Sí señor Esta noche Coma y seferina Yo soy